Música Primer ensayo, como te sentiste vos, como viste el equipo? Buena vuelta! Si, muy bien, después de, bueno, el primer partido jugamos un amistoso La verdad que con los chicos hablando nos sentimos muy bien Nos fuimos soltando bastante bien a medida que pasaban los minutos Y bueno, gracias a Dios se dio, más allá del resultado, una buena práctica Uno siempre relativiza el tema de los resultados de los amistosos Porque sirve para encontrar un funcionamiento, ¿no es cierto? Si, así es, por ahí nosotros no nos dejamos llevar por el resultado Sino bien por cómo se jugó, por cómo estamos Vamos agarrando confianza, nos vamos conociendo por ahí con algunos refuerzos que llegar Así que sirve mucho Y también sirve como para ahora, con más tiempo para la mar Una idea futbolística de Calderón con ustedes, ¿no? Si, él cuando llegó, más o menos nos tiró su idea Cómo quiere que juguemos Y uno, a medida que va pasando el tiempo Y ahora en esta pretemporada que tuvimos 10 días encerrados Sirvió también para acatar lo que él pida Bueno Leo, y también a pensar en el arranque Y en la difícil mochila que llevan después de tantas derrotas seguidas, ¿no es cierto? Si, eso también lo hablamos Y sabemos que ahora el objetivo de este campeonato Es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible Para terminar lo más alto Gracias, Leito Gracias 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 Gracias